Ernesto Valdes Santos Coy. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, buenos días. Salió la inflación, ahí tenemos ahí la gráfica, mientras tú nos explicas, y si debemos preocuparnos porque sigue alta la inflación. Sí, definitivamente el resultado que nos está dando hoy el INEGI es de una inflación que todavía sigue siendo elevada, sobre todo en lo que se llama el componente no subyacente, que es, digamos, la parte más volátil. Precios de gasolinas, de energía eléctrica, de perecederos. Este tramo de la inflación, pues está subiendo en el mes, nada más en el mes al que estamos haciendo referencia, en un punto 39%. La inflación subyacente. La no subyacente está subiendo, más bien está cayendo en punto 18, 90. Al final, la inflación en los últimos 12 meses está en 5.89%, similar a como estaba 15 días antes. O sea, no está bajando la inflación en los últimos 12 meses. Y esa inflación en los últimos 12 meses es la que te da la tendencia de por dónde va la inflación. Entonces, en lugar de seguir bajando, se resiste a seguir bajando. Eso quiere decir que todavía hay una presión inflacionaria elevada. Esto a su vez implica, por ejemplo, que muy difícil será que el Banco de México se anime a volver a bajar tasa de interés, que está hoy en día la tasa de referencia al 4%. En el momento, en la última reunión, el Banco de México de la Junta de Gobierno decidió mantenerla igual. Y con estos datos es muy probable que hacia adelante decidan seguir manteniendo la tasa de interés de referencia al Banco de México, que es la tasa de interés a un día al 4% anual. Porque tenemos ahí el índice de precios no subyacente registra una reducción mensual de 0.75%, pero una alza anual de 10.76%, ¿no? Sí, exactamente lo que acabamos de describir, ¿no? Entonces, uno de los dos componentes, la subyacente está subiendo, la otra está bajando, pero al final la inflación, últimos 12 meses se resiste a bajar. Es un dato que estaba esperado por el mercado para ver cuál es la tendencia, si se controla la inflación y va a bajar en la segunda parte del año o se va a mantener fuerte, ¿no? Es correcto. En la última encuesta que hizo Banco de México entre analistas del sector privado, ya se está poniendo la inflación para todo el año en un nivel de 5%. Hay que recordarle a nuestro amable teleauditorio que el máximo tolerable para Banco de México es 4. Estamos 100 puntos base arriba en la expectativa para este año y difícilmente con estos datos se va a cambiar de opinión. Y aquí hay problemas que luego las expectativas generan los hechos económicos, ¿no? Claro. Entonces, ojalá no siga esa expectativa subiendo, porque entonces los agentes económicos reaccionan anticipadamente y empiezan a protegerse, en este caso subiendo precios, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, ¿hay un componente internacional que esté afectando esos datos de inflación en México? Muy buena pregunta. Sí. Bueno, hoy no es el día del Internet para nosotros. Se nos pachequeó Ernesto Fález Santos Coy. A ver si ya tuvimos una suspensión de la señal. Pero no te preocupes, al parecer es una tendencia de este miércoles. Entonces, me decías, ¿hay un componente internacional? Sí, efectivamente hay un componente importante del lado internacional, lo cual hace difícil que con una reducción del taso de interés lo puedas corregir. Tienes una inflación que viene de inercia de costos, de costos internacionales. Y eso tiene que ver con, pues, los programas tanto monetarios como fiscales que están implementando muchos países, que están acelerando la recuperación económica en todo el mundo, menos en México, pero que sí están generando cuellos de botella por todos lados. Pongo un ejemplo. La venta de casas nuevas en Estados Unidos se cayó en el pasado mes de abril. De manera importante, casi 10%. Pero al mismo tiempo que cae la venta, sube el precio a máximo histórico, cerca de 300 mil, más de 300 mil dólares la casa nueva. Por poner un parámetro de comparación, cuando empezó la crisis hipotecaria, hace 12 años, se había alcanzado un máximo tolerable de 270 mil dólares la casa nueva. Arriba del precio. Ya está arriba de, 380 mil anda por ahí. 380 mil. ¿Cómo es que se caen las ventas y sube el precio de las casas? Es un contrasentido. Es una contradicción. Ah, no. Bueno, ya si analizas con lupa los datos. Espérate, lo que pasa es que no hay madera, no hay madera. Y las casas en Estados Unidos, su principal insumo es la madera. No hay suficiente madera, entonces no se pueden entregar casas y entonces la venta de casas se cae. Pero los precios de las casas por los programas monetarios y los programas fiscales han generado una demanda inusual en las casas nuevas. Entonces tienen los precios para arriba. Ahí pongo un ejemplo claro de cómo estos programas monetarios y fiscales están generando presiones inflacionarias, escasez en diferentes insumos, acero, aluminio, madera, cobre, microchips, y están generando esa inflación internacional a la que has hecho referencia. Bien, pues bueno, seguiremos trabajando en este asunto y ya entraremos, comenzaremos, espero que el viernes a entrar en los detalles de lo que significa pues el resultado electoral en materia económica, cuál es el margen de maniobra que tendrá el actual gobierno federal para impulsar reformas que toquen la Constitución. Ya dice que le va a coquetear al PRI, el PRI por un lado, por la parte de su dirigente, dice que tiene su propia agenda, pero que está abierto a recibir propuestas. La base del PRI dice que ni más palomas, que no van, van, por supuesto que no van, sería otro contrasentido, que vas en una alianza opositora, después le sueltas el sí con el primer guiño de ojo, sería un absurdo, yo creo que fue una cortesía del dirigente del PRI. Esperemos que haya sido así, una cortesía nada más, y no una decisión pre-tomada, porque sería en contra del mandato que recibió el PRI en esta alianza. Sí, por supuesto. Y por eso recibió el voto. Y eso representaría, de plano, el tiro mortal. De gracia. Sí, por supuesto. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias. ¡Gracias!